Música Cómo olvidar ese rancho y esa casita de adobe Donde vivía muy tranquilo, era rico no era pobre Pues estaba con mis viejos comiendo queso y frijoles Música Extraño el cantar de un gallo a las seis de la mañana Montado en mi macho prieto, mi bule y morral colgaba En otro lado el bachete, pa' la rama que estorbara Música Gracias por esos consejos que mis viejitos me dieron Para ser grande en la vida, la humildad es lo primero Esa la llevo en la sangre, es la herencia que más quiero Música Me vine pa' la ciudad, a buscar mejor destino No se me olvida el jacal, donde me crié de ese niño Anduve con pies descalzos, con orgullo se los digo Música 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 Nunca ambiciones fortuna, ni te creas Música Música A veces quien menos tiene, es el que se cree más grande Y quien en verdad lo vale, no anda haciendo tanto alarde Música Música A quien le guste la lumbre, pues que encienda la fogata Pero después no se queje, pues no podrán apagarla Porque una mecha encendida, es difícil de pararla Música Cada vez que des un paso, siempre encomiéndate a Dios Te hallarás muchas veredas, ahí será tu decisión Música Si caminas entre espinas, o cambias de dirección Música Me vine pa' la ciudad, a buscar mejor destino Música No se me olvide el jacal, donde me crié de ese niño Música Anduve con pies descalzos, con orgullo se los digo Música 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 Música